En el momento en que se da, por el momento que soy acá en la Liga, iniciaré el torneo. Si el profe me necesita, si no, seguiré trabajando fuerte hasta poder retomar la titularidad. No sé si un clásico a esas alturas de la pretemporada les cambia un poco el trabajo por eso mismo, por el mismo entorno que tiene el partido, por tener que ganarlo. No sé si les cambia algo, no sé, pasará a ser un poco más táctico, es decir, es una parte física o sigue completamente normal. No, el trabajo sigue, como voy a planear el cuerpo técnico. Como les dije, esta semana es para soltar las piernas, es un poco más de balón. Entonces creo que el partido de fin de semana es bueno para eso, porque es un rival de peso, es un rival que también sabe jugar, sabe captarse en la cancha. Entonces eso nos sirve a nosotros para poder poner a funcionar nuestro sistema. José, a partir de eso se juega alta intensidad, realmente en vista de que está en plena pretemporada y una lesión por ahí, porque es algo que no es el torneo también. Sí, como te dije, clásico es clásico, pero no vamos a rezar tampoco a que seleccione a alguien para lo que es el torneo o la contra Champions. Entonces creo que hay que tener las medidas del caso también. Eso no quiere decir que no queremos salir a la cancha a ganar, sino que lo vamos a hacer con mucha inteligencia. Y teniendo en claro en que eso, es un amistoso, es un partido que no vale por puntos, entonces tampoco hay que ser tan arriesgado y tan gozado de perder jugadores para lo que sí es importante. Gracias a todos.